Tengo mucho cuidado a la hora de elegir las palabras, a la hora de elegir las notas, la melodía y demás. Me gusta que represente un poco una realidad porque después también me di cuenta que eso hace que el oyente de la canción pueda interpretarlo a su manera y que le genere cosas, traduciéndolo con las cosas que le pasan a él, al oyente me refiero. Y una voz se va, se va, se va.